Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Core Keeper En esta ocasión, que ya tenía ganas de llegar, estamos en el bioma de cristal El bioma de cristal está prácticamente alrededor de todo lo que ya conocíamos El desierto, Azeos, la zona del agua Bueno, pues ya fuera de la zona del agua, casi al borde Podemos encontrar incluso por aquí, que ya me he puesto un portalito La última zona, pero de esa ya hablaremos más adelante Nos vamos a centrar en este tipo de dungeons que hay por estas zonas Las hay de diferentes maneras Y bueno, pues la vas a ir encontrando, explorando a lo largo de todo este bioma Bien, dicho esto, nos vamos a centrar en esta en la que estamos Porque tiene una pequeña peculiaridad Y es que es este circulito de aquí Bueno, aquí faltan cosas que he recogido Y ya me he llevado, que son unos pequeños spawn Que nos van a permitir poder invocar en cualquier sitio donde queramos A los monstruos en los cuales, o a los bichos, a los enemigos Llámano como quieras, que tengamos sus figuritas de ellos Pero, tiene la cosa de que no nos van a dar el loot que nos darían Cuando nos los encontramos en sus biomas normales O invocados por sus territorios, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué me he venido aquí si no os enseño la pelea? Bueno, la pelea que ha habido aquí es porque una vez que te llegas a este centro Se ilumina y tienes que permanecer durante un tiempo dentro de este círculo Que nos va a salir, o que en mi caso ya me ha salido Mientras spawnean enemigos por tantas, por rondas Hasta que finalice el combate Si sobrevives, te vas a llevar un cofre como estos Que sale automáticamente Donde hay unas recompensas Que vamos a ir a base a ver Me voy a llevar esto por aquí Y nos vemos en base Por cierto, quiero enseñaros que el minero Para esta zona de aquí, por si alguno todavía no ha llegado Escuchad Como quesito, ¿eh? ¿Cómo va esto, niño? Fluidísimo Venga, vamos para base que tenemos que ver más cosas Bien, ya estoy en base Ya estamos aquí tranquilitos Tengo el cofre preparado para enseñaros lo que quiero hablaros Bien, estamos en el bioma de cristal Por lo tanto, hay cosas importantes En las que debéis de saber, tener en cuenta Porque ya de aquí a futuro Empezaremos a traer muchas cosas Como por ejemplo, granjas, tanto de mobs Y de otro tipo de cosas, de experiencia y demás Que ya tenía ganas de traerosla Pero necesitamos esto de aquí en medio ¿De acuerdo? Esto de aquí Que ahora hablaremos de ello Bien, empezamos por el principio En el cofre en el cual os he enseñado antes Me dieron estas Bueno, concretamente Lo voy a separar Estas dos cosas ¿Vale? Muy importante Ambas de ellas Bueno, esta no tanto Esto en principio es un colgante Que se llama guardapelo de almas De nivel 17 Cantidad máxima de secuaces Más uno Que vendrá muy bien en un futuro Para cosas que queremos hacer Pero en un futuro Y más 9% de probabilidad De golpe crítico de los secuaces Con lo cual, bueno Pues está muy bien Pero no deja de ser un colgante Esto de aquí es lo realmente importante Además, la primera dungeon que hice fue esa Y me dieron esto Con lo cual está bastante bien Batería nuclear Una pieza tecnológica altamente avanzada Que almacena energía nuclear Cuando se coloca en una estancia habitable Atrae a un valiente viajero De la frontera refulgente Así que esto es un vendedor Es como lo que nos dan Cuando matamos los bosses iniciales Y demás Los titanes Bla, bla, bla Para poder poner Que lo vamos a poner ahora Y esto de aquí Es un materializador Que es lo que os hablaba Que una vez que lo pones De hecho Vamos a probarlo brevemente Para que veáis Como funciona Sin más Tenemos que coger Importante esto de aquí Una de ellas Cualquiera Vamos a poner una muy simple Para que no se nos complique la vida Y esto requiere de energía Para funcionar Bien podéis utilizar Los motores O bien podéis utilizar Lo vamos a ver por aquí Aquí lo tenemos Una palanquita de estas ¿Vale? Con una pequeña palanca Y un par de electricidad Lo cojo todo Lo preparo y lo vemos Bien Yo creo que por esta zona Que tenemos aquí amplia Nos va ¿Vale? Bueno En primer lugar Ponemos el circulito Vamos a ponerle Si le damos a la E En este caso en el PC Nos pone para poner Una ranura Una figura Siempre tiene que ser figuras ¿Vale? Si no tienes figuras de algo No podéis ponerlo Y aquí lo tenemos Por ejemplo Lo de aquí Y entonces Vamos a poner Algo de electricidad Por aquí Para alejar un poquito La palanquita Para que veáis un poquito Como funciona el mecanismo Todo esto lo podéis esconder Y demás Y bueno Le damos electricidad Y esto lo que va a hacer Es generar siempre Algo de lo que tiene aquí ¿Vale? En este caso tenemos A los slime Pues siempre va a figurar slime Como os he dicho antes No significa que este slime Nos vaya a dar Las recompensas Que te dan los slime normales Va a figurar como un enemigo Va a aplicar todos los beneficios De matar a un enemigo Sobre todo para mascotas Experiencia Y cosas así Pero no nos va a dar Ningún tipo de drop Que suelan dar ¿De acuerdo? Eso tendréis que hacerlo De manera natural Con los suelos que ellos llevan Y dicho esto Pues bueno Una vez que lo matas Dropea otro Lo matas Bueno Lo mato Me cargo todo Quito el chiringuito Es que escucha El cacharrito este El pico este Es una maravilla ¿Vale? Sale Lo matas Sale Lo matas Vale Pues ahora Esto con uno Bueno pues imaginaos Lo que se puede hacer Pero con un montón de estos Bueno pues eso es Lo que yo os enseñaré Pero en otro vídeo No hoy Y una vez que ya hemos visto esto Vamos a plantar aquí A nuestro coleguita Nuestro nuevo mejor amigo Que va a venir por aquí Porque también tenemos Mira que rápido ha venido macho Tenías ganas de venir eh Bueno aquí tenemos A nuestro nuevo vendedor Que por cierto Este no se ha hablado de él Ya vamos a aprovechar También porque Pues ya Ya toca Este de aquí Se saca Con Adiós Es que madre Es que con el minero Vas potentísimo tú Bueno se saca Con este calendario de aquí Este que tenemos aquí En mitad de la pantalla De acuerdo Sería este de aquí Y bueno Esto lo podemos craftear En la mesa Os enseño en cual Lo plantamos a por aquí Y entonces Eso saldrá como un vendedor Cualquiera Ese sirve para los Eventos estacionales Que ya os hablaré Más adelante de ellos Porque además Creo que dentro de poco Vendrá uno Dicho esto Si nos venimos por aquí Os digo ahora mismo Donde Bueno en este caso Sería en la mesa Del carpintero Que es esta que tengo Aquí separada Y una vez que la abres Tenéis para construir Muchas cosas Dentro de ellas Una es El calendario estacional Que es con la que Pues lo pegas en la pared Y lo tienes ahí Apañate Para cualquier sitio O sea sitio no Para cualquier evento Que venga Y ahí le podéis comprar Cositas Mesas Que requerirás Incluso aún no mete Había no mete Si no recuerdo mal Míralo aquí lo tienes Que os darán regalos Premios y demás Pero eso ya iremos Hablando de ello Poco a poco Bien Porque no sé si habrán Cambiado los eventos o no Pero vamos a lo que nos importa Para que no se alargue esto demasiado Venimos a este vendedor El cual nos va a vender Un set Que se llama Bueno de materiales peligrosos Es el set de materiales peligrosos Tenemos el yelmo Tenemos la chaqueta Tenemos el traje Y bueno en un futuro Esto te hace inmune Al daño radioactivo Que son unos cristales verdes Que están en el nuevo bioma Que estamos viendo ahora El de bioma de cristal Y que bueno pues Ahí está Aquí tenemos una geoda Mural de exposición Que se puede pintar Si ve para decorar Yo tengo Se ha puesto una por ahí Pero bueno Poción inusual Que te da un 40% de daño Durante un minuto Un 40% de daño Sufrido durante un minuto ¿Qué significa esto? Porque me he dejado también Un anillo Que hace el mismo efecto Pero con un 30% De hecho me han dado como 3 Esto lo que hace Es que te proporciona El mismo daño Que te hace que sufras Es decir Me explico mejor Si tú te pones esto O bien te pones esto En este caso sería un 40% Tú al ponerte esto En concreto Vamos a quitar esto Haces un 30% De daño más Cuando golpeas Pero cuando te golpean También te hacen Un 30% De daño más Es decir Que es poner de modo verse Que en plan Mato o muero Cualquiera de las cosas Puede ocurrir Bien Dicho esto Tenemos por aquí Un queso lunar Que bueno ahí te da cosillas Ya lo iremos viendo Y esto que es muy importante Esto es la columna Cebo La columna cebo Sirve para invocar Al boss Que nos tocaría En esta ocasión Que se encuentra En el mar hundido Da vueltas Como el gusano ¿Vale? Igual que el gusano Tiene este rango Este se encuentra En esta zona De por aquí Que por cierto Yo la última vez Que le vi Le vi en esta zona La última vez Que me lo encontré Y tenéis que poner Una vez que el gusano Le veáis viajando Debajo del agua Que se ve muy chulo Tenéis que ponerle Ese invocador Cerca Y a partir de entonces Te vendrá a atacar Y en un futuro vídeo Ahora pues lo haremos Dicho esto Se encuentra pues La zona del mar Si lo veis dando vueltas A lo mejor Pues hace unas vueltas Así grandes No sé exactamente El circuito que hace Pero bueno Por aquí he visto que pasa Lo he marcado Y ya le estudiaremos De todas maneras Ya sabéis que En este vendedor De aquí Hoy me estoy alargando Tenemos que tener Por algún lado Ignius Este El gusano adelante Tenemos el escáner Del gusano adelante Que nos va a decir Por donde anda Lo sacamos Y lo vemos Venga del tirón Pues una vez Tenemos todo listo Lo compramos Lo ponemos Lo activamos Dale candela Y vamos a ver En el mapa A ver Ampliamos por aquí Mirad Aquí lo tenemos Gusano adelante Y así de esta manera Pues ya tenéis La zona donde Mira Yo lo he visto aquí Pues hará un recorrido Un círculo Irá subiendo Y bajando Y se encontrará siempre Por esta zona Buscar la mejor zona Que tengáis Libre de bichos Y demás Y de islas Y todo lo que queráis Bueno o no Ya lo veremos Esto ya lo investigaremos En un futuro Y lo invocáis Esas cosas Vale pues Dicho esto Solo nos queda Informaros de una cosita más Que sería Esta de aquí Y es que En este nuevo bioma Vamos a poder encontrar Estas esmeraldas La de selva La de oceánico Bueno esta es Esmeralda de selva Zafiro de oceánico Y rubí de desierto Estas tres Son muy importantes Porque nos van a ayudar Sobre todo A poder Gradear las armas Que información estoy dando hoy Por ejemplo Ponemos el arco Aquí a la derecha Cuando ponéis el ratón Os informa de todo Lo que os va a subir En verde Entre paréntesis Ahí con los numeritos Pero si os veis aquí abajo Os va a poner abajo A la derecha Lo que necesitéis Para mejorarlo Y en mi caso A partir del nivel 15 15 o 14 De más de que era Ya te empiezan a pedir Esmeraldas Para subir de nivel Además de Pues la solarita Y las monedas Dicho esto ¿Tengo alguno de nivel 13? Si efectivamente Este sería nivel 14 Y tengo uno de nivel 15 Dime que tengo uno de nivel 15 Mira tengo uno de nivel 15 Y efectivamente Ya para el nivel 16 Te pide la primera esmeralda Primero esmeralda Piedra Como queréis llamarlo Bueno Y esto ha sido La pequeña introducción Al nuevo bioma Que vamos a encontrar Que es el de cristales Menos conocidos De los últimos que salieron Y así que tenéis Un poquito más de información De que tenéis que quedaros Cogeros Importante Y demás Y luego también Es muy importante De ese mismo bioma Coger estos cristales Que producen radiación A la que te acercas Te van a quitar Unos 80 de vida Aproximadamente Lo hacen por pulsos Por tricks Pero os da Normalmente es acercarse Te quitan 80 de vida Y te da tiempo A romperlo Sobre todo Si tenéis El pico De buscador de almas Y ya si ya veis El set del minero Lo destrocéis rápidamente Hay que tener cuidado Porque a veces andan 3 o 4 juntos Y ahí se puede complicar Pero con tiento y calma Los podéis sacar Si no una bomba a tiempo Nunca está de más Dicho esto No me quiero enrollar más Así que espero que os haya gustado Espero que se os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao Y un pequeño inciso Que es que siempre se me olvida Contaros algo En el último momento Bueno A lo largo de estar explorando El nuevo bioma Y un poquito de los anteriores Me han estado dando Muchas armaduras Que no necesito Y de materiales Ando bastante bien Entonces Lo que podemos hacer es Venderlas Y esto quiero que lo tengáis en cuenta Porque vendiendo Mira 6 armaduras De nivel 16 17 En adelante Voy a sumar un 1727 Solo vendiendo 6 piezas ¿De acuerdo? Esta vale 324 Esta vale 358 257 232 Las vendemos Y aquí tenemos más por aquí Incluso el anillo Que os he comentado hace un rato Vale 107 267 Y 270 cada uno Con los otros 914 Nos acabamos de llevar aquí Pues una pasta En un momentito Vale Dicho esto Quedaos con esto Porque en un comentario De un vídeo Me dijeron algo Aquí lo podemos Comprobar un poquito Si alguno ha lido El comentario Sabrá un poco De que hablo Si no Tendréis que buscarlo Pero en un futuro Os haré un vídeo Probando aquello Que me dijeron Y enseñando A ver si es Efectivo O rentable Dicho esto Ahora si Me despido Adiós Adiós Adiós